Mi nombre es Marielberto Rodríguez, soy actualmente el CEO de ElVecino.com. Fundamentalmente nosotros somos una compañía de mensajería, de mensajería expresa. Llevamos 37 años en el mercado. Sin embargo, el cambio de escenarios a los nuevos enfoques digitales ha traído consigo una serie de incidencias fuertes en las compañías. Muchas veces nosotros empresarios no nos damos cuenta. Entonces empezamos a analizar, dijimos cuáles son nuestras fortalezas, infraestructura, marca, experiencia y de qué sabemos. Lo único que sabemos nosotros es llevar cosas, porque no sabemos hacer nada más sino llevar cosas. Y llegamos a un concepto importante que fue el comercio electrónico. Y el comercio electrónico, apoyado por la tecnología, dijimos nosotros, pues nos va a servir para potenciar lo que sabemos hacer, que es la logística. Ahí nace ElVecino.com. Estructuramos un proyecto, aprendemos, porque tampoco es que supiéramos mucho una cosa es saber de logística y otra cosa es saber de comercio electrónico. ElVecino.com es una plataforma tecnológica de comercio electrónico a través de las cuales las micro y pequeñas y medianas empresas del país pueden vender sus productos. Pagar en línea, ¿cierto? Y recibir los compradores sus productos a tiempo a través de nuestra propia logística, que era de lo único que sabíamos, ¿acuerde usted? Hoy en día, la oportunidad de ser una multinacional, cuando yo tengo una tienda en línea es increíble. Tengo una multinacional, le puedo vender a cualquier parte en el mundo. Entonces la parte fundamental es cómo potenciar mi marca. Hoy en día ElVecino es la posibilidad, ¿cierto? para las pymes de tener en menos de tres minutos una tienda virtual. Agradecer al Ministerio de la Astiga Impulsa Colombia. Es importante, ¿cierto? estos escenarios que han creado estas entidades para apoyar el desarrollo y el emprendimiento en Colombia. Mire, una cosa es tener una idea y una cosa es tener un plan. Y otra cosa es que haya entidades como Mintiga Impulsa que básicamente te van llevando de la mano y te van diciendo cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien. Hoy en día eso es muy importante. No solamente el apoyo financiero, ¿cierto? Sino todo ese tema de metodología y de cómo entrar a las nuevas tecnologías. A mí me parece fundamental.